Gracias, cañito cañito ¿Qué tiene de especial esta salsa? Aparte que esta galentita Mira, a ver Madre mía, mira ¿Qué vas a querer ahí? Póngamelo, póngamelo Póngamelo Mira, una cora es esta, mira Hola ¿Todavía tienes...? No, mira, mira Se me levanta a las 4 ¿De qué? Hoy se anda la camisa Te enseñaré la cartera La cartera va Tu cartera, tu cartera Es muy bonita Ya voy, es cierto ¿Qué te pasa, mi amor? Tu cartera, Hoxsen, tu cartera No hombre, Hoxsen Si le dicen su cartera, usted así lo tiene que sacar Aquí, pero esta no me da piso, pues Ah, aquí No entendido ¿Y entonces, pues? Ustedes siempre ¿Siempre qué? ¿Siempre perdiendo el tiempo? No, siempre Ahí este... Es... Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, tiene hambre Es frío Es frío Es frío Es frío Ey, ven chivo Andar con... Que chivo Que chivo Yo tengo frío Horneadas las hacen Espera, te quiero ver... Jocelyn, ¿cómo hacen las pupusas aquí? Horneadas las hacen ¿Qué es pudín que ahí lo van a achar? ¿Pudín? ¿Pudín? No es pesadilla, es bueno Hola, buen día Buenos días, ¿y qué es hermano? Somos los primeros, somos los primeros Sí Gracias Ah, pues, vos sos el que le vas a dar el toque ahora ¿A quién es hoy? Sí Estás en holocuilta, mamá No comemos pupusos de arroz Sí Miren en la cara Miren en la cara Pero nosotros sí Nosotros sí Vamos a querer, ¿verdad? Sí A mí no se... Ya se va Ya me voy Papito Salud, pues Ana, ¿cuántas va a querer usted? ¿Qué frijol con queso quiero? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro? Ey, vos, dame la llave De mi auto ahí De mi auto De mi auto Mira, allá te vas a ir, ¿verdad? Allá te vas a ir Allá te vas a ir ¿Qué caras? ¡Una, pues, mamita, no! De mi camioneta, pues Ese es el transporte de ella Allá va la llave No, no, pero mira Este... Ya vamos a buscarte de maíz Mami y yo viéndolo a usted No, papón Saludíquense Ya vamos a buscarte de maíz Miren, están viendo Bienvenidos al Triángulo, dice Ibe Arroja Y miren, esto Habrá otro delante de Medellín, el de St. de Roma Es que no Es que no Es que no Sí, pero que mirá. Ah, fue un desayunito. Pero aquí son diferentes la manera como laboran la fruta. Si te percatás, la estructura del comal está bien diseñada porque el humo no... No nos llega a nosotros. No llega a los clientes y no... Y si ves, es bien calentito, estaba allá al otro lado. Hasta podemos meter una quesadilla y ya sale cocinaria. Mire usted, el consumo de leña, ¿qué tal con este sistema? Se gasta bastante. Se gasta bastante, ¿verdad? Bastante. Hay un sistema que estábamos usando lo de las cocinas... ¿Cómo que se llama? Lo que tenían los señores de la de Sansonate, ¿verdad? La cocina ahorrativa. Ajá, entonces... Pero yo creo que se gasta bastante leña porque el hoyo es... Porque el hoyo es muy grande, ¿verdad, José? Mucho espacio, mucho oxígeno, ¿o qué? Entonces, el vapor se va muy rápido, igual que el humo. Por eso es que el señor aquel nos recomendaba, Jonada, hacer siempre un hoyo... Aceptable para colocar la leña, pero para que se vaya el humo un poco más... Más delgado en la parte de atrás. O sea que el sistema aquí está bien hecho. Mira, están peleando. No, 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 enojada anda porque no va a comer. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está aquí, amor? ¿Dónde está ahí? 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 Te voy a dar un licuado de leche coquineado o dos pupusas, ¿qué hay que ver? ¿Licuado? ¿Seguro? Es que las pupusas de esas no me gustan, no arroja. Dije, ¿por qué, babo? ¿Por qué engorda? ¿Qué pecado más grande? ¿Qué te diga, Hoxan, si engordan o no engordan las pupusas de arroz? ¿Todas? No, no engordan, Hoxan, te acabo de hacer una pregunta con trampa. No, pero las pupusas no engordan. ¿Te lo voy a hacer de nuevo? ¿Engordan o no engordan las pupusas de arroz? ¿Las pupusas no? ¿Vosotros? ¿Vosotros sí? No, pero yo nunca he comido pupusas de arroz. Nunca dice, ¡ay, señor! ¡Ay, señor! Miren, el hispanón. O sea, no fue por de esta gente, quizás no es salvadoreño. ¿Cómo se ha identificado que es salvadoreño? Sí, es de arroz. Y aquí estás en holocuit. Y más, mira, si le preguntamos a la señora si ha venido alguien turista, todos han comido pupusas de arroz. ¡Va! ¡Va! Ah, pues sí, no son salvadoreños. Digo, sí son salvadoreños porque los turistas son los que comen de arroz. Es que como Carlos nunca me ha traído alocuita, por eso vengo hoy a hacer este show. Yo de preguntar de maíz. Nunca me ha traído alocuita. Dice, oye, las mentiras tienen patas cortas. Ahí vamos a poner el video cuando venimos con Adela. Pero con Adela, mirá, es comida de maíz. Búsquenme el video, apostamos. Sí, pero ahí sí habían de maíz y aquí está muy temprano. No, pero que ella cree que las de arroz son muy aceitosas. Y mira aquí cómo son. Nada, ve. Porque la forma de cómo se cocinan, ¿verdad, muchacha? Mira. ¿Vaya a mirar? Mira, y puedo pedir una de queso. Ya te voy a pedir, te estoy haciendo. ¿Una de queso? Ah, pues nos agrega una de queso. Es que ya estoy viendo que yo creo que me va a dar mucha hambre. Es que mira, Jocelyn, mi amor. Aquí no. No, te será para vos. ¿De qué querés vos? De queso con oroco. ¿Comerá ahora dos? Una y una revuelta. Ah, y me he hecho una de queso con oroco más y otra loca revuelta más. Otra loca revuelta. Ah, pues son tres más. Son la de queso tuya, la de queso con oroco de Jocelyn y la loca revuelta. ¿De qué me trae la muerte? Porque iba a decir loca y después me puede quedar la muerte. Ah, bueno. Bueno, entonces de tomar, muchachos, hay licuados de leche con melo. Un chocolate. Un licuado de galleta con leche. Hay licuados de leche con fresa. Y hay café. Un café para vos. Un café para vos y un café para vos. Cuatro cafés. Pero es que ya dijo que no iba. ¿Cómo va a comer bubú? Cocholate. ¿Va? Ah, cocholate no. Chocolate. ¿La verdad que no tiene chocolate? No. No. La mentira tiene para ganar. Apu nos regala tres cafés y mucho chocolate. ¿No quiere chocolate bubú? No. Mucho engorda el chocolate y el chocolate. ¿El chocolate es gorda? Sí, gorda. ¿Sí, no? El chocolate me queda al sueño, ¿me? ¡Oh, qué heredad! Verdad, al revés. Me dijeron que no tenía comida de los dulces ahora. Toda la gente las paletitas. Entonces. Todos los pedidos aparecían. Y que eso te ponen eso. Hiperactiva vos. Esa vez la ponen. Hoy la pregúntica. ¿Qué te sinto? ¿Tú suero? A las que están enfermos y los reaniman cuando las inyectan. Suero. Suero. No. 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 Ah, pues no sé. Ay, una pita. ¿Y de qué, pues? Que se le baja el azúcar. Y con un dulce te... Es que sí, sí, sí. Si no como nada de dulcito, ando así toda... ¿Estás en el caliente? ¿Todo enojado? No, enojada no. No. Sí, bueno, sobre todo enojada. Les vamos a hacer una aclaración. Jocelyn es bien cachimbada, enojada y todo lo que comienza con M. Pero media vez le das unas paletitas y le va. Ajá. Así que por eso... Es como un Grendling. Ahí hay unos dulcitos, mira. Ahí hay unos dulcitos. ¿Para qué? Pero eso no me gusta. Esos son huevitos. Esos son huevitos. ¿Bebo dulces, querés? No, a mí me gusta. Mira, mira esta. Con una paleta de cebolla le vamos a dar. Zanahorias al estilo Hoxham. Chola. Mira, quiero, quiero ver si aquí tiene un baño. Sí, sí, sí. Que quiere ir al baño. Que quiere ir al baño. ¡Uy, mira lo pupullo! Mira, a ver. ¿Qué le estás abriendo a la bebé? Sí, sí. ¿Qué es la resistencia entre hacer las puces con... Ah, con malitos, como decimos, o a planchas? La diferencia es que lleva planchas mental. Este paso, aquel necesita aceite para no que usas esto, ¿no? Es solamente con la alina. ¿Sabes? Se cortea. Es por la... Porque necesitas que toma de este caliente. Para que no las pegue. Y ahí, no lo pica nada. Ajá. Aunque medio hace cierta resistencia cuando le quiere dar vuelta, va, pero no se pega. Sí se pega, pero yo no es demasiado como para... Echarle aceite. Echarle aceite. No, eso no es fácil. Se pega todo lo de la comida que se trabaja. Ajá. Pero como siempre le está dando mantenimiento, ¿verdad? Sí. Y yo también siento que el vapor es menos, fíjese. O es igual. No, el vapor es más. Es más. Sí. Lo que pasa es que ahorita como... Acaba de empezar. Ajá. No está tan fuerte cuando... Ajá. Pero... El... El... La persona que se come la pupusa agradece... Entonces el... Sí, el café. El hacerla con... Con comal, ¿verdad? Sí. Lleva menos... Menos aceite, por lo tanto lleva menos calorías, así que... Esa es la ventaja, ¿verdad? Esa es la ventaja. No lleva aceite. No lleva aceite. Y vean aquí... La manera de presentárselas al cliente se nota totalmente diferente. Fíjese que yo a veces voy donde... Donde unos vecinos... Y cuando uno ve las pupusas todas llenas de aceite... Sí se ven buenas, ¿verdad? Pero uno se pone a pensar... Puchica, ¿cuántas calorías lleva? Ahora que se ven así sin aceite... Se ven mucho mejor, mucho más buenas. ¿Qué ganas más del lado? ¿Qué ganas? Bueno, ya vino nuestro compañero... ¿Qué ganas? ¿O nada? ¿Ya tú? ¿Ya? ¿Ya estás libre? Sí, fue cortar flebucitas. Ah, fuiste corta. También la Jocelyn fue a cortar flores cuando andábamos allá en... Miren, miren. No, miren, miren. Va, miren. ¡Sólo para Jocelyn! Y solo a usted la tiene todo. Gracias. Miren qué bonito, Jocelyn. ¿Cómo es cierto, muchacho? Emocionado. Lo veo triste. Triste porque solo me voy a comer. Bueno, entonces fíjate que hay mucha gente que nos dice ahí, no sé si ya se han percatado Miren y por qué no comen en frente a la cámara y yo les digo Todos agarrando platos menos yo Las mías son de queso con loroco Las mías son de queso con loroco muchachos Gordo ya ibas a comer vos Si Ya caía para hacer esta Ajá pues esa es mía muchachos Queso con loroco Miren voy a pausar porque si no este tipo Corre pelillo mi puta Es lo quemadito déjamelo Vaya solo la de queso La mía es de queso con loroco mi mamá También la mía es de queso con loroco Poco, poco, poco Poco, poco Gracias Mira Cañito, cañito Que tiene de especial esa salsa La barriguesa galentita Mira a ver Madre mía Madre mía mira Que vas a querer ahí en su Póngamela, póngamela Póngamela Una cora es esta Una cora Es mío Es mío Póngame otra cora Otra cora Ni idea Mira pues mira como se mira Si Bien deliciosa Si Pero Si se vean saber porque veo que para otro lado está No, 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 tranquilo, tranquilo Es que mire aquí lo estoy viendo a usted Mire Y aquí ya Ya la va a echar encima No va a salir deliciosa Ningú te oiga Yo dos Uno o tres coras Tres coras No, los tomates están caros Ahorita los tomates están caros Escuché que dijo hijo de la sien maracas Madre mía Madre mía mira No, pero esta yo creo que va a salir Ya le va a echar al chocolate Ya le eché Ya le echó al chocolate Ya le echó al chocolate ¿Verdad? 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 Si yo le dije al señor que me lo trajera Mira esta se le vino para enfrente el pelo este tipo A ver ¿Verdad? ¿Y la emoción? No, es que si Fíjate se vea así ¿Verdad? Ey, esta chiloso este Mira que viene una paleta de Fefa Y... ¡Ole! Mira la cara Ay mira se me fue Son las azucar Madre mía Me he hecho ya lo regalé